bueno bueno ahora vámonos con dana paola resulta este que dana paola hoy hay que decirle al tío mapachito que se meta a tinder ahí pues es que ayer andaba ahí de a prontón con el jorge loza pues que ahí se meta al tinder para que nos consiga la veladora no es un juego dicen que no que no es cierto no si ella lo anunció ella lo anunció en sus redes yo lo vi yo vi su anuncio este hoy el oyuki el oyuki está soltero ese sí puede andar en tinder el oyuki el oyuki bueno dana paola fíjate que dana paola anda medio medio insoportable dice hoy el periódico el universal cuenta que la han buscado por parte de ocesa tú te acuerdas que trabajó en ocesa y que claro exacto y que la han buscado para develación de placa la han estado buscando así para muchas cositas y que ni las llamadas les responde no pues ya está al nivel del canelo ya viste que cantó y sí que anda pero ya en las nubes la cantó muy bonita si canta muy padre ella canta muy la cantó muy bonito no se equivocó vieron el himno nacional cantado por dana paola en la pelea del canelo que yo creo que de las pocas que no se ha equivocado pues si tienes razón porque hace todos se equivocan bien feo pues es que quien no sí bueno pues dan a paola no les está respondiendo y dicen que pues que ya se le subió ya se le subió a que me contaron el otro día una cosa que quedan a paola le da por su mesada su dinerito a su a su novio a poco al que salió de la boca y que que crees pues es que bien dicen que dinero que llega fácil fácil se va no lo gastan en los casinos que le encanta ir a los casinos a como alex joyer se llama no ajá que le encanta ir a los casinos a gastarse la mesada que le da dana paola eso me contaron no sé si sea verdad es que tengo amiguitos que andan en los casinos no que por eso no les sorprenda que luego les cuente muchas cosas de algunos ludópatas qué tal no me quedé perplejo me quedé perplejo con lo que ella le da dinero pues como sana paola pagando como pues que es que las famosas a veces se les van las cabras la verdad muchas de ellas han pagado por la caricia pagan por la caricia quieras o no la misma wendy lo confiesa dice wendy es que yo fíjate lo que dice wendy yo digo ay mi wendy vete mejor hay trátate mi reina porque dice no 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 es que yo prefiero pagar porque así yo tengo el poder y cuando y cuando en la relación se termine pues yo me quedo con mi dinero pues tu lógica no me nota lógica no pues como si el dinero ya se lo gasto exacto exacto pero ella dice que entonces se queda con el dinero y dices oye oye y luego espérate déjame decirte que en el reality cuando presentan a marlon dicen ah bueno marlon en la vida de wendy y luego se oyen alguien diciendo lo que dicen en redes sociales el prostituto ahora o sea así lo presentan así el que le quita dinero el que no sé que es la presentación yo creo que no ha salido yo creo que él no quiere salir en ese reality porque no sale no quiere que lo relacionen con ella